El Tsunami no le va a hacer nada, ¿por dónde viene el Tsunami? ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! Nos ha comido el Tsunami, ¡uno ha sobrevivido! Nos ha comido a todos el Tsunami, solo ha sobrevivido uno A ver, porque en este canal sé que nos gusta pegarnos tortazos y si nos podemos romper los huesos, mejor Sí, sé que suena raro, pero es así Y otra cosa que gusta mucho son los desastres naturales Y digo esto porque los juegos relacionados con esos temas Que suelo subir al canal, tienen mucho apoyo, muchas visitas Pero, ¿qué pasa si estos dos juegos los juntamos en uno? Pues es el juego de hoy Por un lado, desastres naturales, donde puede ocurrir de todo Y por otro lado, con estos desastres naturales nos podemos romper los huesos Digamos que es un juego más realista Por lo que vamos a tener que tener mucho cuidado con cada uno de los desastres naturales que vayan a pasar Y a todo esto, le sumamos que voy a jugar con suscriptores Esto va a ser una locura, sí, lo sé, pero me gusta Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Klaus Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Como veis ya estoy en el juego Un juego donde aquí el protagonista son los tornados Pero no os quedéis solo con los tornados Esto que es sistema de alerta de emergencia desastre inminente tornado Ah, vale, es la partida que he estado jugando No voy a entrar para esperar a la siguiente ronda Pero como os digo, aquí hay otros eventos que se pueden ir combinando Y es lo que quiero hacer Además, como veis aquí pone mapas Actualmente hay 24 mapas O sea, hay un montonazo Vale, una cosa, porque aquí en la tienda se pueden comprar Tsunami, meteoritos, lluvia, ácida, huracán Vamos a comprar, por ejemplo, un tsunami Un tsunami Elige un mapa Yo que sé, yo que sé, hay muchos Eh, un mapa Eh, a... Isla Islas Vale, y esto es como en la tele He comprado un tsunami Y estamos en una isla Creo que no es buena combinación esto Esto ya veréis que es como en la tele Ah, pero nos podemos subir aquí arriba Mira, te empiezan a decir Eh, es como el tiempo Te empiezan a contar el tiempo Que una nube se acerca Pero esto no es un tornado O sea, supuestamente es Es un tornado Y tiene que venir un tsunami Que he comprado Eh, que la gente se está Yo quiero un barco Quiero un barco Que la gente está yendo en barco Ey, ey, ey Quiero, quiero ese barco Lo que pasa es que viene un tsunami O al final no viene el tsunami Quiero montarme en el barco, por favor Alerta, se acerca El clima de tormenta La estación meteorológica Robloxian Ha emitido No sé qué de un tornado No lo sé Llévame a algún lado seguro Llévame a algún lado seguro ¿Qué pasa? Desastre inminente Tornado No, en mitad del agua no En mitad del agua no Es un lugar seguro Me voy en este barquito de vela Me voy en el barquito de vela ¿Dónde está el tornado? ¿Dónde va a aparecer el tornado? Ah, no, que este no se puede No se puede controlar Ey, ey, no me dejéis No me dejéis ¿Dónde ha aparecido el tornado? Viene un tornado Ahí está Ahí está, se está formando el tornado Por favor, recogedme Pero, y no Supuestamente, ¿dónde está el tsunami? El tsunami se forma por el tornado Que viene el tornado Que viene el tornado Nos va a pillar ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Pero bueno Que me ha pillado Que me ha pillado ¿Qué es esto? ¿Qué está cayendo del cielo? Pero escúchame, eh Esto es una locura Me, me, me ha Me ha caído un rayo en la cabeza O algo así ¡Hala, el barco! Yo me voy ¿Pero qué es esto que está cayendo? Oye, supuestamente Escucha, escucha Ah, vale Sí, sí, sí Que hace mucho frío Que hace mucho frío Creo que nos tenemos que meter en casa, eh Creo que nos vamos a tener que meter en casa ¿Pero qué es esto? Si eso no es un tornado Esto es un... ¡Ojo! Refugio Ah, no, hay que encontrar Creo que la llave o el botiquín El refugio es como el lugar Que tiene cada mapa Para poder sobrevivir Cuidado con el tornado Vale, se está complicando El tiempo se está complicando Se está complicando Pone avalancha ¿Avalancha de qué? Ahí la tenemos Que no caiga ninguna Aquí, por favor Que no caiga Además, ya os digo Nos podemos romper los huesos Cuidado, cuidado Que viene el tornado ¡Vámonos, vámonos! ¡Que nos peña el tornado! ¡No! ¡No, no, 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 no! El tornado te está trayendo a unir Pero... ¿Cómo huyo? ¡Cómo huyo! Que es imposible ¡Ojo! He muerto Tu cráneo está roto Estás paralizado Y no puedes moverte Ah, que no he muerto Pero claro Me han destruido el cráneo O sea Pero... ¿Y cómo? ¡Ayúdame! ¡Pide ayuda! Estoy pidiendo ayuda Es que no veo nada ¿Qué está pasando? ¡Oh! Se están sacrificando por mí ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Lesiones ¿Qué lesiones tengo? En el cráneo En las costillas En el brazo Y en la pierna ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde está el desastre natural? Si estamos en el infierno Pero escúchame He conseguido sobrevivir Porque solo me he roto el cráneo Y han conseguido... Ah, no Que me llevan a cuestas Que la gente me estaba llevando a cuestas ¿Esto qué es? ¿Pero qué locura de juego es esta? Desastre natural inminente Tsunami Llévame ¿Pero cómo un tsunami ahora? ¿Pero cómo un tsunami? Que me está llevando en brazos Se está formando un desastre adicional ¿Un tsunami? ¿Pero el tsunami dónde está? Pero escucha Llévame Mira, me va llevando ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué ha cambiado el color? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Para qué? No he entendido nada Es que lo que pasa Es que tengo el cráneo roto O sea, soy un descerebrao Pero eso viene de nacimiento Y ahora viene un tsunami Súbete, sube No te subas, Ani Vamos a morir Ha sido un placer Ha sido un placer Vamos a morir todos No sé por dónde viene el tsunami Pero nos va Ahí está Ahí va el tsunami Ahí va el tsunami Adiós ¿Eso qué es? ¿No hemos muerto? ¿Hemos sobrevivido al tsunami? ¿Pero qué chuscazo? Es que fijaos mis lesiones, eh O sea, pone roto Y tengo todo O sea, solo tengo un brazo Y una pierna Y tengo un suscriptor Que me está llevando A todos los lados Porque no puedo ni andar Es que es surrealista este juego Vale, vamos a comprar otro ¿Me pone como superviviente? Sí, sí Me pone como superviviente Porque no he muerto, eh Ya os digo, no me funcionaba el cráneo Y por eso no, no, no No podía andar Bueno, el cerebro Pero sobrevivir es sobrevivido Cuatro O sea, increíble Vamos a poner ahora, por ejemplo Bomba atómica Bomba atómica No es un volcán He puesto una bomba atómica ¿Esto qué va a ser? ¿Y qué pongo yo aquí? Universidad Es que la universidad Me cargo la universidad Venga, vamos a cargarnos la universidad Va, la universidad Nos la cargamos Vale, tranquilidad Estamos en la universidad, amigos Vamos a estudiar tranquilamente El pronóstico muestra que una tormenta descomunal está llegando a su área local Ah, pues, pues, muy buena noticia La pregunta es, ¿cómo salimos de la...? Dime que puedo salir de la universidad ¿Cómo se sale de la universidad aquí? Ah, por aquí, por esta puerta Vale O sea, lo primero es un tornado Ah, y la tormenta Se recomienda permanecer en los interiores Ok Oye, ¿los coches funcionan? ¿Han encontrado la llave del refugio? Los coches no funcionan No No quería que funcionase el coche ¡Cuidado! El tornado Vale, vale, vale Un tornado Desastre inminente Tornado Hay que ver dónde se forma ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué tornado es ese? ¡Por favor! ¿Pero que eso va a arrasar con todo? Digo, me meto en la universidad ¡Hala, sin universidad! Esto es imposible ¿Pero cómo sobrevivimos a esto? Si ocupa todo el mapa ¡Que ocupa todo el mapa! ¡Cuidado! Protégete ahí, Crao Detrás del muro Detrás del muro ¡Vale, vale, vale! ¡Se ha dado la vuelta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Protégete! ¡Ahí, la cara, Crao! ¡Protégete! ¡No, no, no, no! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Aguantad! ¡Aguantad huesos! Estoy en el ojo Estoy en el ojo Estoy en el ojo Aguanta, aguanta, Crao Aguanta, aguanta ¿Te has roto algún hueso, Crao? Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, hemos sobrevivido ¡Aguanta, aguanta el tornado! ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es No sé lo que es ¿Para dónde me voy? Si es que no sé para dónde irme Y supuestamente Hay que... Hay, hay, hay Hay que ayudar a este hombre Me ha ayudado a mí este hombre ¿Cómo le ayudamos? Está pidiendo ayuda Pero no sé ayudarte, amigo Amigo, viene un tornado Amigo, que viene un tornado ¿Se lo han llevado? ¡Oh, se lo llevan! ¡Se lo llevan, grande! ¡Vámonos! Oye, 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 oye Que esto viene para acá Oye, que el tornado viene para acá Ven, 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 ven ¿Veis? Así es como me han agarrado antes Cuidado, cuidado Hay que ver dónde está el tornado en todo momento ¡Viene, viene, 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 viene el tornado! Viene el tornado, viene el tornado, viene el tornado Viene el tornado, viene el tornado Me voy a ir a la esquina A la esquina no vendrá el tornado Es que no sé para dónde se mueve Fijaos, es que no se puede saber hasta por dónde se mueve Aquí le están ayudando a otro Madre mía, los suricatos Estamos ayudándonos Dice uno Morí, pero con estilo Así es como me gusta a mí que os lo toméis He muerto, pero he muerto bien guapete Ah, están diciendo Veo todo rojo Claro, lo está diciendo la gente Que está así Que no puede, no puede caminar Pero porque tiene el cerebro atrofiado Y por eso lo ven todo rojo Cuidado, cuidado Vale, termina el tornado por aquí Vale, el tornado ha terminado La universidad no hay No queda universidad Y lo de la bomba atómica es ahora Ahí lo tenemos ¡Tsunami! ¿Cómo que tsunami? ¿Qué dicen de...? ¿Pero qué, qué dices? Hay que subir arriba Pero no podemos No podemos Torre humana, torre humana Se está formando un desastre adicional Pero esto no era Torre humana Torre humana, amigos Torre humana ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Que viene el tsunami! ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Hay que subir! ¡Sube, sube, sube arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube arriba! ¡Subid! ¡Subid! ¡No tienes clave! ¡No tienes! ¿Y el tsunami por dónde viene? Viene por detrás Creo que viene por detrás Esto puede aguantar La plataforma puede aguantar, yo creo Que tengo un herido Aguántale Que tiene flotador Al menos el herido Tiene ahí un flotador El tsunami no le va a hacer nada ¿Por dónde viene el tsunami? ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! Nos ha comido El tsunami ¡Uno ha sobrevivido! Nos ha comido a todos el tsunami Solo ha sobrevivido uno Vale, por lo visto Va a haber un tornado Como siempre Pero dicen que va a haber Un ataque militar O sea, no solo La bomba nuclear Que yo he comprado Sino que por lo visto Nos van a tirar bombas A lo mejor el secreto está aquí En meterse aquí debajo Del camión este, ¿no? Meteos aquí Meteos aquí todos Suscriptores Espérate que el tornado No se forme aquí Que como se forme aquí Estamos perdidísimos ¿Dónde se forma el tornado? ¡Ojo! Vale, vale Es un tornado Es un tornado rojo ¿Y eso qué es? Bueno, bueno, bueno Que empieza a ser grande ¡No! ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar! ¡Ataques aéreos! ¡Ataques aéreos! ¡Ay! ¡Ojo! Están cayendo misiles Supuestamente están cayendo misiles Hay un plátano andando por ahí Hay un plátano andando Eso en rojo O sea, no hace falta esconderse Con que nos alejemos del tornado Es que va muy rápido ese tornado, ¿eh? Va muy rápido el tornado Pero hay que tener cuidado Con los misiles que van lanzando Vale, venidnos por aquí Venidnos por aquí Que el tornado está allí en la otra esquina Venidnos por aquí ¡Plátano! ¡Vente conmigo! ¿Dónde cae? Mira, están cayendo allí los misiles Es que los tornados se mueven muy rápido ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que cae el misil! ¡Uf! 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 Se ha cargado alguno ya! Ahí se ha cargado alguno Cuidado con el tornado Cuidado Vale, el misil va a caer allí Cuidado con ese tornado Se va a llevar algún suscriptor ¡No! ¡Tenemos muy cerca el tornado! ¡No! ¡No! ¡Gírate! ¡Gírate, tornado! ¡Gírate, tornado! Por favor, se ha girado Se ha llevado algunos, ¿eh? Se ha llevado algún suscriptor por ahí el tornado ese ¡No! ¡El misil! ¡El misil! ¡Fuera! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo fuera! ¡Que cae! ¡Que cae el misil! ¡No, no, no! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy ¿No me roto nada? ¡Invisible! No me roto ¿Cómo que no me roto nada? ¿Cómo que no me roto nada? Amigo, ¿estás bien? Le ha fallado el cráneo A este le ha fallado el cráneo también Pero ¿cómo? ¿Cómo te ayudo? Es que no sé ayudarte ¿Cómo te ayudo? ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Misil! ¡Misil! ¡Мisil! ¡Cuidado! ¡Alejense de la zona! Está saliendo volando todos ¿Cómo he podido sobrevivir y no se me ha roto ni un hueso? Aguanta, aguanta ahí, aguanta Cuatro segundos, aguanta Viene el tornado, no, 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 un segundo Un segundo Sistema de alerta de emergencia desastre inminente, volcán ¿Quién ha elegido un volcán? Que yo no he elegido un volcán ¿Un volcán ahora? ¿Pero qué dices del cerebrao? ¿Y dónde aparece el volcán? ¿Dónde está el volcán? ¿Dónde está apareciendo? ¡Ojo! ¿Qué está apareciendo aquí? ¡Que aparece aquí el volcán! ¡Todo es fuera! ¡Todo es fuera! ¡Aléjense! ¡Pero si este volcán es enorme! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Y esto empezará a escupir, ¿no? Esto empezará a escupir y ¿dónde me meto yo con el volcán? Pero si es que es enorme el volcán, se ocupa todo el mapa Fijaos cómo se ha quedado el mapa Protegeos aquí, detrás de la casa esta ¡Cuidado! Ahí va, ahí va, ahí va, esto explota ¡Oh! Bueno, bueno, esto explota Vale, 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 se puede controlar ¡Cuidado! Vale, esa nada, cae ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! No estamos a salvo ¡No estamos a salvo! ¡Rebotan por todo el mapa! ¡Cuidado, suscriptores! Se ha cargado a la mayoría ¿Habéis quedado? No, se ha cargado a la mayoría ¡Cuidado, amigos, cuidado! ¡Ahí va! No te ha roto nada, Crao, no te ha roto Soy invencible, o sea, es increíble ¡Escúchame! ¡Que no veo nada! ¡Crao! Pero si, el suricato me está atravesando la cabeza Pero, ¿he muerto? Pero si no veo nada ¡He muerto! ¡Había muerto! Vale, estamos en plena ciudad Fijaos que pedazo de rascacielos Voy a ir por el interior ¡Oh, venga! ¡No, me la voy a jugar! A ver si consigo subir arriba Antes de, de... Que salga el tornado O cualquier desastre natural ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Crao, sube! Vale, estoy atravesando las, las nubes y todo Vale, llegamos al final Eh, viene el tornado Y aquí en el tornado No vamos a poder hacer nada ¿Pero esto qué? Pero yo creo que no estamos muy seguros aquí, eh Aquí yo creo que no estamos muy seguros, amigo Le voy a decir ¿Qué pasa si saltas? Ya veréis como algún suscriptor descerebrado salta Ya veréis, ya ¡No! ¡No! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado uno! ¿Qué es esto? Que tenemos el tornado aquí en la cabeza Que tenemos el tornado en la cabeza Fijaos que está aquí el tornado ¡Ha saltado uno! ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? ¡No! Vamos a morir, es imposible sobrevivir a esto Cuidado con el tornado Cuidado Vale, vale, vete tirando, Crao Vete tirando, vete tirando Estamos sobreviviendo No sé cómo lo estamos haciendo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡La escalera! ¡No! ¡No! ¡La escalera! ¡Nivel a nivel! ¡Nivel a nivel! ¡Hay que ir bajando nivel a nivel! ¡No! ¡Va a caer un misil aquí! ¡Va a caer otro misil! ¡Ve cayendo, Crao! ¡No podemos! ¡No! Paralizado Tu cráneo está roto Otra vez Otra vez con el cráneo Pero si es que me he roto lo mismo Si es que me he roto lo mismo Por favor Un poco de ayuda no vendría mal Dice el suscriptor Vamos a comprar mortadela O sea Nos están cayendo misiles Nos están persiguiendo un tornado Y tú lo único que piensas Es en comprar mortadela Pues así me ha pasado Así Ah, no, no, no Que me está salvando la vida Que me está salvando la vida ¡No! ¡El tornado! Amigo Aguanta 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 Se me ha roto algún otro hueso No, 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 no Vale Creo que con un brazo y una pierna Se puede vivir, eh Pues chicos Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que si os gusta este tipo de juegos Podéis dejar vuestro buen like Y lo que ha quedado claro Es una cosa con este vídeo Lo de rompernos los huesos A los suscriptores Se nos da muy Pero que muy bien Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.